David, acosalo a David en la empresa, David. Vamos a tener que trasladarte. ¿Café? ¿Asecharme? No es un despido. Es un desplazamiento. Outplacement. ¿Perdón? Además, y sin ningún costo, está a su disposición una masajista para ayudarlos a aliviar las tensiones del despido. Del traslado. Perdón, del traslado. Amigos, a partir de hoy tendrán derecho a 50% de descuento en todas las cirugías plásticas. Porque entendemos que un funcionario bello mejora su autoestima. ¿Tú crees que a mí me mejora la suerte con los hombres si me opero la pechuga? Oiga, doctor. ¿Usted me encuentra bonita? Honestamente, no. La idea es usar tu testimonio para mostrarle al público el lado humano de nuestros logros médicos. Van a hacer una película sobre mí. Era ciego y me operaron. Ahora puedo ver un poco. Si te asusto, tírate con los ojos cerrados y listo. ¡Acción! Tranquilo, Juan. No te vas a sonar. ¡Feliz cumpleaños, Virazul! ¿Qué tal luego este sol en el río?